Buenos días chicos, hoy empezamos el capítulo de especialidades quirúrgicas, hoy con cirugía general, tienen su cronograma, creo que la próxima semana terminamos con el banco de cirugía, bueno, hacemos todo cirugía, luego un banquito y luego vienen los cursos de cirugías intermedias menores, ¿no? Con el otro Torres van a ser urología, oftalmología y cirugía de tórax cardiovascular y con el otro Ortiz van a ser neurocirugía, si no me equivoco, y luego conmigo van a ser ya en la parte final traumatología, cirugía de cabeza y cuello, anestesio, cirugía plástica, pediátrica y todas las especialidades, o sea que vamos a estar más o menos mes y medio acá solamente con quirúrgicas, ¿ya? Ahora, ¿qué no más va con la parte final? Antes de salud pública, que es su último capítulo que van a hacer antes de cerrar el año. Ahora, en la parte de cirugía, algo que siempre les comento es que es el capítulo que más tienen que asegurar dentro del examen, pero que sobre todo los que ya han pasado asesorías y con quienes hemos conversado, ya lo tienen clarísimo, ¿no? Los cursos grandes que tienen que asegurar por cantidad de preguntas. Y de estos cinco cursos, sobre todo pediatría y cirugía son los que más tienen que asegurar por la accesibilidad de las preguntas. En realidad son cursos relativamente fáciles. Me refiero a cirugía general. Por ahí que tienen problemas con traumato algunos, quizá con tórax, no lo sé, pero cirugía general es que el más cantidad de preguntas tiene y es el curso más, uno de los más sencillos, ¿ya? No necesitan demasiado razonamiento fisiológico en este curso. Ahora, como en la mayoría de temas, más o menos se les ha ido presentando cómo es que se distribuyen las preguntas en cirugía, año tras año, pues más o menos tienen esta tendencia para que vean qué cosas tienen que ir asegurando. Esta es una estadística muy sencilla de las preguntas de los últimos 10 años. O sea, estamos tomando preguntas para esta estadística desde el año 2008-2009, 2008 aproximadamente, ¿ya? Exámenes anteriores no los solemos tomar en cuenta en estadísticas, en el banqueo sí, por supuesto que sí, pero en estadísticas no tanto porque eran distintos los exámenes antes. Entonces, hasta hace 15, 20 años, todas las preguntas, o el 80% de las preguntas eran abdomen autoinflamatorio, viabilidad, apendicitis y punto. Hoy en día, la tendencia en los últimos años, como verán, no sé si las letras están chiquitas, pero lo agrande un poquito, el tema más preguntado es neoplasias, cánceres. ¿Ven? Ven que en los últimos 10 años, 45 preguntas. Quiere decir que aproximadamente por año viene un promedio de 3 a 4 preguntas. 4 preguntas en promedio, solamente de cánceres. No llega a 5 porque ha habido años que ha habido 2 exámenes, ¿no? Con los exámenes extraordinarios y esto. Así que más o menos 4 preguntas de cánceres viene de todas maneras. Solamente del tracto digestivo, fuera de los cánceres ginecológicos, endocrinos, etc. El segundo tema de alta importancia es hígado y vía biliar. Cuando hígado y vía biliar, 38 preguntas. El tercer tema, obstrucción intestinal. Es más, en algunos lugares suelen unir la parte de obstrucción intestinal con hernias dentro de un solo capítulo. Si sumáramos obstrucción intestinal con hernias, tendríamos casi 64 preguntas. Pasaría a ser el tema más preguntado incluso. ¿Ya? Con un promedio de casi 5 a 6 preguntas por año. Este año han venido varias preguntas de obstrucción de hernias. Y luego vienen ya los que traen menos de 30 preguntas. La misma apendicitis. Pareciera poco, pero solamente de apendicitis. Es 2 a 3 preguntas anuales. ¿Ya? Patología no rectal. Trauma. Trauma es engañoso acá. Muy engañoso. Porque si bien aparece entre los últimos temas, en realidad es en los últimos, si solo sacáramos de los últimos 3, 4 años. Gracias. Es uno de los temas más preguntados junto a neoplasias. ¿Ya? Así que, aun cuando aquí les ponemos trauma con 27 preguntitas, casi la mitad de neoplasias, en realidad está casi al nivel de cánceres en cantidad de preguntas. Pero eso sacando solo de los últimos 3 añitos. Y luego ya temas menores, ven chiquititos, heridas y suturas. ¿Incluye qué cosa? Este tipo de sutura, cierras por primera intención, segunda intención, cicatrización, cositas que incluso hasta en cirugía plástica lo vamos a ver. Bueno, enfermedad diverticular, cada 2 años suele venir una preguntita, complicaciones quirúrgicas, preguntas de anatomía, aparentemente viene poco. Pero suele estar incluido dentro de cada uno de los temas, dentro de hígado y viabilidad, dentro de, no sé, grupos ganglionares, por decir, se suele incluir dentro de cánceres. Así que, en realidad, no es tan poquito como parece. Infecciones de sitio operatorio, que son poquitas. ¿Ok? Entonces, si cirugía ya de por sí es un curso que tienen que asegurar, lo que no debe terminar, lo que debe, al final del curso, por lo menos de esta semana que vamos a hacer cirugía, la que viene, no debe quedar ninguna, ninguna, ninguna duda, es de los 3 primeros. ¿Cierto? Neoplasias, hígado y viabilidad y obstrucción hernia, es que lo unimos a uno solo. ¿Ya? Es donde les sugeriría que enfoquen todas sus vales. Todo, todo, todo. El resto es fácil. El resto de temas es bien, bien sencillo. ¿Ya? Muy bien. Veamos. Este segundo cuadrito, enfoca ya también por temas, cuántas preguntas vienen por año. Por ejemplo, de anatomía, ven, esas 3, 4 preguntas, 7 preguntas que estaban distribuidas. ¿Cómo estaban distribuidas? De vez en cuando, el año 2001 vino una, aquí faltaba el 2, vinieron dos preguntas. El 2017, el año pasado vino una pregunta, o sea, de vez en cuando. Apendicitis y prácticamente, como ven, todos los años, una, 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 una pregunta mínima. Igual que divertículos, también con frecuencia. ¿Pero dónde se levanta la curva, las barritas enormemente? Por aquí lo tengo. En hernias, por ejemplo. Hermias. Hermias es una pregunta que todos los años viene, no deja de venir nunca. 1, 1, 1, 1, 1. Y hay años incluso, salud, que ha venido hasta 3 preguntas, 2 en algunos casos. O sea, cuando alguna vez hemos tratado de, bueno, ustedes creo que la mayoría está inscrito ya automáticamente, pero cuando hacemos así al final del curso de este tema de las fijas, en realidad sale de esto, ya, del análisis estadístico de todo lo que suele venir año tras año. Y es más o menos por la razón por la que, pues, se suele predecir el examen. O sea, de todas maneras tiene que venir una preguntita de estas, ¿ya? Lo dejo aquí, si quieren lo van mirando en el pantallazo, le ponen pausa en el video y lo van a ver en el curso, ¿ya? Y miren cómo se disparan las barritas acá, hacia arriba, justo en esta parte. En neoplasias, hígado y viabiliar y obstrucción intestinal. Ha habido años que hasta 4 preguntas de hígado y viabiliar, hasta 5 preguntas de neoplasias en un solo año. Estamos hablando de tracto digestivo, Juan, nada más. Hasta 4 preguntas de obstrucción intestinal, aparte de hernias que estaba en la laminita anterior. Entonces, como verán, es un montón. Bueno, patología no rectal es un tema sencillísimo, hemorroides, fisuras, fístulas. Pero, como verán, puede venir hasta 3 preguntas en un solo año, ¿ya? Por ejemplo, en traumatología, este año, saliendo un ratito de cirugía, el año pasado en el curso, pues, le dimos duro casi todos los temas. ¿Y qué cosa les ha venido, creo, de las 6 preguntas, este año? 3 o 4 fueron solo síndrome compartimental. O sea, el examen de traumato fue un examen de síndrome compartimental este año. Entonces, a veces, a veces se enfoca en un solo tema. Y suele ser un tema sencillo, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción, que es muy breve, ya tienen claro la metodología. Hoy vamos a hacer un enfoque muy general, muy grande de todo, un resumen. Que es como les sugerimos que, por lo menos, tengan como base para que ustedes hagan su resumen. Después. Y el lunes vamos a hacer, ya vas a entrar ya al detalle de todo, ¿no? Anatomía, los temas ya teóricos específicamente. Y cerramos con el banjo. ¿Ya? Esto es lo mismo que ya vimos hace un rato. Muy bien. Entonces, ahí tienen el impreso, incluso el temario, me parece que vamos a hacer. Hoy, día 1, vamos a hacer el resumen integral. El día 2, que es el lunes, vamos a hacer algo de embrio. Embriología y anatomía del tracto digestivo. Por lo menos, la parte que más nos interesa y algunas generalidades. ¿Ya? Día 2, esto va a ser el lunes, más o menos. El día 3, deberíamos hacer, por lo menos, abdomen agudo, inflamatorio y vascular. Aprox. El día 4, más o menos, que es martes, miércoles, ¿no? Construcciones, hermios de la pre-omnio pélvica, patología no rectal. El día 5, que es el próximo viernes, deberíamos ver trauma y neoplasias. Probablemente. Vamos a ver, esto es relativo, vamos viendo cómo vamos avanzando. ¿Ya? Y cerramos ya el siguiente lunes de la otra semana, ya con un pequeño banco que tienen ahí. El banco es pequeñito, creo que solo tiene algo de 50 preguntas. Para la próxima semana, les vamos a entregar un banco más grande, de unas 150 o 200 preguntas, que vamos a desarrollar ese lunes. Pues, lo vamos a dar con anticipación para que lo vayan ahí, se vayan entreteniendo. ¿Ya? ¿Ya?